El género beat'em up ha acompañado a la industria del gaming desde sus inicios. Muy seguramente tú has jugado más de un título de este género, sin importar cuándo o cómo iniciaste en el mundo de los videojuegos. Lamentablemente en los últimos años ha sido un género un poco olvidado, especialmente el estilo clásico con el que se forjó los side-scroller beat'em up, juegos como Duel Dragon, Streets of Rage o Battle Toads. Nine Monkeys of Shaolin es un side-scroller beat'em up que busca revivir esas viejas glorias trayendo la experiencia clásica al tiempo actual. Hola, soy Jack de la Trinchera y bienvenido a SD Gamers. Hoy descubriremos si Nine Monkeys of Shaolin vale la pena. Nine Monkeys of Shaolin es un juego side-scroller beat'em up. Nos lleva a China del siglo XVI durante una invasión hacia la aldea de nuestro personaje principal, lo que causa que sea ayudado por monjes Shaolin y sea entrenado por ellos. Una historia muy sencilla, pero que está escrita de una forma sumamente interesante, teniendo drama, acción e intriga. Historia que está muy caracterizada por el estilo que tiene el juego, violencia y cierta epicidad, que podrían recordarnos a esas películas asiáticas de acción de los 70s. Pero el punto principal del juego, y creo que el que todos nos tienen al pendiente, es el gameplay. Y oh Dios, déjame decirte, no defrauda. El juego toma los aspectos básicos del género, y los ejecuta de una manera muy buena, enfocado a la velocidad, creatividad y atención a tu entorno. La curva de dificultad depende mucho de la dificultad que tú escojas. Yo soy un masoquista, así que decidí irme por el modo difícil. Muchas veces terminé siendo rodeado por todos los enemigos sin poder hacer nada al respecto. Deberás mantenerte en movimiento y utilizar todas las técnicas que aprendes durante el recorrido del juego, puesto que se incluyen tres estilos de pelea, que en realidad dos de ellos solo son complementos del estilo básico. Tenemos los golpes normales, los ataques combo y los ataques mágicos. Estos dos últimos están diseñados simplemente para ser utilizados junto al estilo principal, que se basa en agarrar a gente a golpes con un palo. Con todos los movimientos puedes crear tus propias combinaciones para pelear, y pueden ser utilizados defensiva u ofensivamente, de una manera genial. Algo que cabe mencionar es que los niveles son muy similares entre sí, y realmente no tienen cambios significativos, además de la ambientación, cosa que está muy bien hecha. A pesar de ser un juego side-scroller, los fondos son una maravilla, y pueden ofrecerte mucho contexto de donde estás, además de ofrecer vistas preciosas. El único problema es que solamente son de punto A a punto B, eliminando a todos los enemigos que veas. A mi gusto, esto es un error por parte de los desarrolladores. Fuera de ello, el juego me parece una experiencia fenomenal. Está basado completamente la nostalgia. Poner de nuevo en el mapa un género como este es algo de reconocer, y no está mal ejecutado. Los movimientos y la dificultad están adecuadas para cada tipo de jugador, y premia de sobremanera tu creatividad. Si logras controlar al personaje y prestas atención al entorno, puedes realizar secuencias de combate muy emocionantes. Sin embargo, el juego no es perfecto, la historia es muy corta, y el juego rápidamente se torna repetitivo. Y al ser tan corto, puede que no te sientas tan satisfecho conforme avanzas por la historia. Cosa que no pasa por ejemplo en Hotline Miami, el cual es igual de corto y sigue más o menos el mismo patrón. Pero cada nivel en Hotline Miami tiene algo de especial. Nunca sientes que estás haciendo lo mismo. En Nine Monkeys of Shaolin, sí. Rápidamente cada nivel resulta seguir el mismo patrón, incluso la forma y orden en la que llegan los enemigos. La variación de estos tampoco es la mejor, solamente siendo seis tipos de enemigos durante todo el juego. Y una vez terminas de comprender las mecánicas y teniendo tantas habilidades al alcance, te puedes aprovechar de estos muy fácilmente. El juego da muchas oportunidades, pero estas no fueron aprovechadas por los desarrolladores. Siempre los enemigos llegan de la misma forma, por los mismos lugares y en el mismo orden. Esta es una falta de imaginación. El segundo punto negativo es el que realmente le afecta más, puesto que gran parte de la repetitividad que se siente es gracias a este fallo. El sonido. El sonido, tanto de efectos, ambientación y música, son un aspecto importantísimo en los juegos de hoy en día. El sonido es el compañero del gameplay, y si alguno de los dos no funciona, el otro sufrirá mucho. Y lamentablemente esto ocurre en el juego. No digo que el sonido sea malo, pero está desconectado totalmente de lo que quiere hacernos sentir el gameplay. El juego utiliza melodías tranquilas, mientras que el gameplay es frenético. Las melodías están muy bien elaboradas, sí, pero no son la mejor elección para el acompañamiento del gameplay. Quizá durante las cinemáticas sí lo son, y te ponen en sintonía con lo que está sucediendo. Pero al menos yo no me siento cómodo agarrando a gente a patadas mientras suena esto. Y no estoy bromeando, es la misma melodía en cada una de las batallas contra enemigos comunes. No se siente bien. Y es lamentable porque muchos juegos de este estilo siempre sobresalen por su música. Incluso los títulos clásicos que forjaron el género. Streets of Rage es recordadísimo por la música que tiene. Me planteé la idea que quizá eligieran este tipo de música por la ambientación del juego, y tiene cierta lógica. Pero está el ejemplo de Ghost of Tsushima, que utiliza melodías pero al mismo tiempo las vuelve épicas durante el combate. O Yakuza Ishen, que utiliza también melodías pero las combina con la acción frenética del juego. Sin embargo, Nine Monkeys of Shaolin no. Nunca llega al clímax de la batalla gracias a su elección musical. Puedes derrotar a 20 enemigos, pero realmente no llegas a sentir la satisfacción porque la música nunca te hace sentir tensión durante una batalla. O nunca celebra tu victoria. Solamente suena la misma melodía que tendría una y otra y otra y otra vez. Nine Monkeys of Shaolin sabe exactamente lo que quiere ofrecerle al jugador. Un juego de acción imparable que rinde un homenaje a los clásicos pero que al mismo tiempo duda en experimentar y abrir nuevos horizontes. La inclusión del juego en una industria donde siempre se busca en juegos más grandes, con mejores gráficas y mapas más ambiciosos lo hace muy interesante, pero al mismo tiempo su necesidad de homenajear a los clásicos lo deja atado a un lugar que no se merece. Sería un error no recomendarlo, puesto que a pesar de sus problemas tiene cosas muy geniales. La inclusión de un modo cooperativo offline y online son cosas que hoy en día prácticamente ya no existen y su jugabilidad está muy bien hecha. Pero al mismo tiempo tiene estos defectos que no lo dejarán despegar, como lo hicieron otros títulos similares. Por lo que depende de nosotros, los jugadores, hablar sobre este título, hacerle notar que tenemos interés y ver la evolución que puede generar el estudio a sus próximos títulos. Nine Monkeys of Shaolin es un juego muy bueno, pero aún así necesita mejoras para poder tomar el lugar que merece en la industria. Así que si tienes la posibilidad, dale una oportunidad, ya que Nine Monkeys of Shaolin vale la pena. Dime tú, ¿qué opinas sobre este título? ¿Te llama la atención? ¿Planeas comprarlo? Me gustaría saber tu opinión sobre el título, así que no dudes en escribir un comentario. Y recuerden, ser cool es de gamers. ¡Hasta la próxima!